A todas y a todos, lo que acaba de decir nuestro amigo Freddy es algo que los partidos políticos ha hecho que nos unamos. Sabemos bien que todos los partidos políticos tenemos posiciones diferenciadas y que tenemos objetivos diferenciados, pero esto ha hecho que todos los partidos representados en la mesa del Consejo General del Ombre estemos unidos para poder hacer comentarios con ustedes y que la ciudadanía se entere y que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que están haciendo los partidos políticos en la mesa del Consejo General. El Partido Revolucionario Institucional y también todos los demás partidos somos respetuosos de la igualdad de género. Ayer se publicó en algunos medios que nos oponíamos a la igualdad de género. Al contrario, nosotros estamos de acuerdo en la igualdad de género, la procuramos y la buscamos y la respetamos. Esa es una parte. Por otra parte, el respeto al derecho del voto de la ciudadanía es uno de los ejercicios fundamentales de toda democracia en el mundo, no tan solo en Veracruz, sino en el mundo. El respeto del derecho al voto y el ejercicio del voto es algo de lo más importante, si no es lo más importante de la democracia. Los organismos electorales como organizadores de elecciones no deben intervenir en la vida interna de los partidos. Tampoco deben tomar funciones de legisladores. Eso tiene la responsabilidad de otro órgano del Estado. Tampoco podría aplicarse de manera retroactiva ningún ordenamiento. Es algo en contra de los principios fundamentales de nuestra Constitución Federal y también de la estatal. Insisto en la acción que tenemos como Partido Revolucionario Internacional y todos los demás que nos hemos inscrito. Somos profundamente respetuosos de la igualdad de género. Lo que nos oponemos es que los organismos electorales intervengan en la vida interna de los partidos y que se aplique de manera retroactiva alguna disposición legal. Y a la Corte resolvió algo sobre las reelecciones y nichos de campaña. Hace dos días el Tribunal Electoral también resolvió sobre el piso parejo para todos, dejándolo sin efecto. Creo que vale la pena que se deje asentado y que la ciudadanía veracruzana tenga conocimiento que de ninguna manera los partidos políticos nos oponemos a la igualdad de género. Que eso quede muy claro. Somos respetuosos de ese principio y respetuosos de la mujer. Creo que este medio que tenemos de poder hablar con ustedes y que ustedes lo hagan saber a la ciudadanía es un medio muy, muy importante. Y que sepan que los partidos políticos habrá diferencias entre nosotros, pero nos une el respeto a la legalidad y nos une el respeto a la igualdad de género. Lo que no podríamos aceptar es que intervengan los organismos electorales en la vida interna de los partidos. ¡Gracias!